¡Aumentamos nuestra dosis de adrenalina! ¡Este año, 65 kilómetros! Existen parajes bellos, sin dudades. ¿Cuánto hemos leído acerca de este calor del río Mundo? ¡Existe gente lugareña que hace de su hogar nuestra segunda casa! ¡Existen carreras que marcan el fuego nuestros pensamientos! ¡Tienen alma! ¡Tienen vida! ¡Bienvenidos al Río Mundo! ¡El canal del río Mundo! ¡Bienvenidos al desafío Nürnberg! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡Bienvenidos al Río Mundo! ¡Desde Río Mundo al Bacete, el epicentro del trail running nacional! ¡Se escribe como desafío Lurbel al canal del río Mundo!